bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en pixel 1 3d y vamos a jugar un todos contra todos pero antes de eso mira que voy a abrir el cofre y está disponible perfecto vale y más madre mía perfecto 3 gémicas vale y bueno chicos vamos a ver qué mascota tengo ojalá sea una nueva por favor una nueva por favor sólo pido eso porfa va a llorar ya vamos bueno bueno no me puede salir algo bueno de verdad no me puede salir algo bueno hermanos es que mi suerte sabes a veces es pésima vale y bueno chicos vamos a ver un todos contra todos en en la ciudad nuclear sí sí así como me escuchan hermanos vamos a jugar en la ciudad nuclear ya este mini mapa es uno de los primeros de pixel 1 3d vale o sea para la gente que no jugó pixel 1 3d en sus inicios este mapa es de los primeros de los primeros vale y bueno chicos vamos a darle un poco de cañita ojo vamos a ver si pillamos ojo bueno 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 me están disparando por la espalda de cada un tubido hermano no me meten a una parte iniciada ojo que me meten a una parte de iniciada hermanos y esto no se vale jaja venga que me voy pringados vale no voy de esta parte de hermanos porque mira que había sido iniciada y no debe de ni un segundo sabes y bueno chicos ahora sí esta es la buena y ojo que esta es la buena hermanos esta es la partida en la cual felixin gana y mata a toda la peña hermanos ojo venga 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 hasta luego crack vamos ojo primer lugar perfecto vale eh toca controlar hermanos vamos vale vamos vamos primer lugar eh ojo voy a matar a alguien allá perfecto vale ehm vale hermanos no veo a nadie eh ojo ojo que veo a alguien eh veo a alguien hermanos vamos vamos venga hasta luego compañero vamos perfecto bueno bueno pillo a uno eh que se hizo el otro habían dos pero solo he pillado a uno hermanos y eso a mi no me gusta ojo vamos bomba venga no mato ni al tato pero bueno hermanos vamos en la posición número uno y eso es lo que importa jaja vamos invisibles me cago en mi suerte de verdad vale no hay lío hermanos la vida es bella jaja vamos segundo lugar eh ojo que me pongo en el segundo lugar hermanos y casi me matan no se si vieron ahí el láser pasando a un milímetro de distancia ojo venga compañero vamos 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 venga compañero hasta luego ojo venga compañero que bueno eh me pongo en el primer lugar hermanos y esto está controlado eh ojo que esto está más controlado que yo quise hermanos que una jaja iba a ser una tontería hermanos vale eh acá puedo campear pero no yo no soy camper hermanos yo no soy camper ojo aparte de que voy ganando eh está controladísimo hermanos venga hasta luego compañero vamos venga 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 hasta luego cara que buena eh madre mía hermanos me cago en mi suerte no seré yo el mejor de mi casa eh primer lugar hermanos esto está más que controlado vamos vale primer lugar y esto está mal ojo me como la bomba eh casi me como esa bomba hermanos vamos vamos me cago en tu vida compañero de verdad vamos un minuto hermanos para ganar eh no me tengo que dejar quitar el podio porque o si no me pondría yo muy triste sabes y a mi no me gustaría estar triste ojo oh lol que lo mato eh ojo batería hermanos ojo que la batería venga venga pringao vale hermanos estamos controlando eh estamos controlando controlando no se hablar soy retrasado eh estamos controlando no porque mira que tengo el flow sabes este hombre que hace disparándole a una estatua jaja vamos venga 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 crack me cago en la vida del señor Caleb Caleb venga hasta la pared invisibles perfecto hermanos cuarenta segundos y ganamos eh cuarenta segundos y ganamos hermanos bomba ojo venga y no mato ni al tato eh bueno hasta luego Freddy perdón por matarte Freddy Krueger ojo era Freddy Krueger hermanos es que es que me mandan ahí podercito sabes y me vuelvo más lento que una tortuga sabes y bueno chicos quedan alguien está quemando o yo que sé hermanos estoy más quemado que una salchicha ojo venga 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 quien te crees tú crack vale Freddy Krueger jaja y bueno chicos ha sido una gran victoria ojo perfecto madre mía hermanos no seré yo el mejor de mi casa y bueno chicos perfecto recomendamos las recompensas madre mía hermanos casi nivel 17 y bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video recuerda dar tu gran like por de abajo si te gustó el video también recuerda seguirme en todas mis redes sociales que están por allá abajo en la descripción y ya está chicos recuerda que yo soy Feli King chau chau